...mundial, a ver, nos levantamos rapidito, así para, porque nos vamos para allá, como siempre, pero las damas. Muchas gracias, Mariano, por favor. Vecinos de la zona norte, y en este caso, trabajadores, gente que integra el MATE, el Museo de Arte de Tigre. Yo quedé con el cable acá, por eso estoy ahí. ¿Cómo andan, muchachos? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, me gusta cómo están vestidos. A ver, escenas del 1900. Nos metemos un poco acá. Ah, mil ocho, ¿cuánto? ¿Cuánto es la exposición sobre cuestiones que ocurrían a principios del siglo pasado? En realidad, ¿antes? ¿Por qué es mil ocho? Noventa, mil, nueve, catorce. Mil nueve, catorce, y ustedes salen a la calle, copan la calle de Tigre, para que los vecinos, de alguna manera, se sumen a esta exposición, contando anécdotas que hayan escuchado, quizá, de sus abuelos, o inclusive si tienen fotos de lo que era Tigre en esa época. Bueno, sí, primero que nada, mis disculpas, en mi época nos retiramos el sombrero antes de hablar. Se trata de una campaña que tiene, como bien decías vos, una doble función. Por un lado, difundir la muestra que se viene ahora, en junio, escenas del 1900, la nueva muestra del Museo de Arte Tigre, pero también recopilar información, que esta información puede ser postales, anécdotas, historias de vecinos o gente que vivía en la zona. Toda información que puede servir para guardar en el museo, para atesorar y, al mismo tiempo, para generar más contenido para lo que es esta muestra que te decía, les decía, se llamaba escenas del 1900. ¿Cuándo empezaron a recorrer ahí la zona? Me gustaría, no, ¿quién pudo hablar? Me gustaría, ahí está, ¿cómo se llama? Melina. Melina, ¿cómo andás? Está muy monona. Todo, mirá, mirá el carcaladito que tengo. En un ratito acá, la gente, cuando termine el mes 20, se va a recorrer la zona norte, como siempre hacen los viernes, se van de bares. Me gustaría que los acompañen así, ¿por qué no en Tigre, ahí por el puerto de frutos, acompañan? Sí. De todas las más jóvenes que están ahí, está muy monona. Contame, Melina, ¿cómo fue, cómo lo recibió la gente? ¿Ya estuvieron caminando los barrios? Sí, mañana nos van a poder encontrar nuevamente, estuvimos la semana pasada y ahora volvemos a recorrer las calles de Tigre, el día sábado y el lunes, y vamos a estar un grupo de más o menos 10 personas del museo, que trabajamos en diferentes áreas. Tenemos personas del departamento educativo, de diseño, de producción de muestras, de comunicación, de prensa. Un gran equipo, ¿eh? Un gran equipo. Y ya estuvieron juntando varias historias, objetos principalmente, ¿están reconstruyendo la historia? Y sí, son los primeros, la verdad que empezamos, como bien dijo Melina el lunes pasado, esperamos que se siga sumando material y que la gente nos busque también. Vamos a estar, como bien decía ya el sábado y también el próximo lunes, y que se sumen a esta propuesta, ¿no? También con todas sus historias familiares. Bueno, la otra también es acercarse al mar. ¿La exposición arrancó o cuándo arranca para la gente? No, arranca al mes de junio. En el mes de junio, o sea que ahora están empezando a recorrer el barrio, van así vestidos. Exactamente. ¿Y qué les dice el vecino cuando los ve así en la calle? La verdad que las reacciones son de lo más diversas y la verdad la mayoría están buenísimas. La gente nos pide fotos, inclusive viene y nos pregunta. Me imagino con la cantidad de turistas y vas al puerto de frutas y estás todo el día sacándote fotos. Claro. Es más, si pones el sombrero, tiene una cosa, en el piso de esta manera, nos llenamos de guita. Mirá qué rapidito, ¿eh? Mirá qué rapidito. Vamos a enseñar también a todos los vecinos de la zona norte que vean cómo los chicos caminan por las calles y la gente se les acerca. Sí, sí, lo vamos a estar escuchando. A ver, miramos entonces el spot. El spot. Muy divertido, ¿eh? Sos parte de la historia, me gustó, ¿eh? Es verdad que hay una señora que vive en Estados Unidos que tenía pensado contar una historia. Me cuentan un poquito, Melina Mariano, cómo es. Sí, estamos recibiendo comentarios a través de las redes sociales que nos pueden buscar en Facebook y en Twitter, como Museo de Arte Tigre. También en YouTube, donde están los videos a través de todas las salidas que estamos haciendo. Y hay una persona que nos está escribiendo desde Estados Unidos que vio toda esta campaña y nos está mandando su video con el relato y su anécdota. Así que estamos buscando justamente... Porque pasó por ahí, quizás, ¿no? Vivió una historia particular en Tigre y quiere compartirla. Exacto, trabajó justamente en el museo, que hoy es museo, pero anteriormente tuvo otros usos. Bien. Bueno, me encantó, ¿eh? Entonces, una buena propuesta, como siempre hacemos acá, contarte a vos, vecino de la zona norte, en este caso de Tigre, y por qué no de todos otros vecinos que están escuchando los partidos. Porque ya Tigre es un centro de cultura y sobre todo el MAD, que quedó divino después de las reformas que le hicieron ya hace tiempo. Y en este caso, los propios integrantes, trabajadores, que los estamos viendo ahora, salen así vestidos a la calle, a los barrios, a los centros neurálgicos del partido, para preguntarte a vos, vecino de Tigre, ¿qué anécdotas tenés? De 1900. ¿Tenés alguna foto? ¿Y por qué no también? 1900. 3, 4, 5, 40, siempre todo suma, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien, nos vamos a ver el primer corte, ¿les parece bien? 30 minutos, pasaron de las 21. Marilina, contanos qué tenemos cuando volvemos del corte, porque nos vamos a olvidar, tenemos tantas cosas. Bueno, Maril, es que sí, te olvidaste, tenemos por demás. Está Pietro Bón con nosotros contándonos aplicaciones acerca del Mundial. Barra con Vicky, tenemos a Martínez, a ver si jugamos a los dados, a Blackjack y mucha gente en cola, porque tienen ganas de ganar, Maril. Muy bien. Así que quedate que ya venimos. A celebrar. A disfrutar. ¡Gracias! 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 Besándote, una locura voy a cometer, eres tu amor, yo ya lo sé. ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca te voy a volver a ver, el tiempo es hoy. ¡Gracias!